amigos buenas noches pues como pueden ver nos tocó venir elegante hoy nos tocó ser chofer aquí de un vecinito que cumple 15 años el buen ángelo ángelo de jesús y también viene aquí con su carnal el javier el tremendo javier así que por ahí le vamos a dejar imágenes el vídeo de esta noche de hoy de todo lo que fue el piso de 15 años de aquí de ángelo así que denle like y compartan y síguenos en agua de jovito pares piensos chicos sí 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 Jesús, conmigo te pide tu amor, conmigo te pide tu amor, conmigo te pide tu amor. Por el costal de nuestro pueblo, Padre Dios, Señor Dios, que nos pasen en el regalo, con un medio espiritual, conmigo, San Francisco de tu Hijo, que te ofrecimos en acción y gracias. Concedemos en esta manera, sus venidos, sus dones de fortaleza y alegría, que podamos ser bien con más entrega, y nos estamos haciendo cansarnos de beneficios puros. Por Cristo Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a la gloria de Jesús. A la gloria de las mañanitas, estas son las mañanitas, tan tan, 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 a las felicidades de su corazón. Uno, dos, tres. Estas son las mañanitas, tan tan. ¡Felicidades! ¡La gloria de Jesús! Nuestro ayuno es de la canción, Dios, y nosotros es el Señor. El Señor es de que un amas a ustedes. La Revolución de Dios Padre, Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les cita sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos y hermanas, Dios en paz, amado de la vida, han vivido en mí y en vosotros. Que tengan una buena noche y agradecerles a la vida. Fondo de tu recuerdo. Un, dos ¡Gracias! ¡Otra! No es el cielo, perdón, no es el cielo. No es el cielo, no es el cielo. Y en el mundo cuenta de todo la que me ha pasado. Se acabó el de un ciso, ya se acabó el de unir. Y en el mundo ya acabó el mundo, ya lo que me volvió. Que llego mi abrigo, perdón y lleno de muerte Que lleno de dolor, que lleno que me ha crecido Hoy, quien me dio el abrazo de la vida en perfecto De que estaba sangrión y de que se perdió De todas las hermosas que nos damos conmigo Hoy, quien me dio sufrir, en la población Hoy, quien me dio el abrigo, en el último territorio Hoy, quien me dio el abrigo, en el caso de los hombres Hoy, quien me dio el abrigo, en el último territorio Hoy, quien me dio la vida en perfecto Y a veces, niños besan cuando se va romántico Hoy, quien me dio el abrazo de la vida en perfecto Hoy, quien me dio el abrigo, en el último territorio Hoy, quien me dio el abrigo, en el último territorio Hoy, quien me dio la vida en perfecto Hoy, quien me dio el abrigo, en el último territorio Último marido Y me hace un incendio Ok, que se escuchan fuerte los aplausos Ok, vamos a seguir Con el más De la señora Madre Para que pase también Al centro de la pista Fuerte los aplausos A mí pensar que te cagaban Mis brazos el día de ayer Tanta mi noche a 15 años No se puede ser Recontar toda la alegría Que me has traído Y mirar el ser hermoso Que te has convertido Como si te adivinan Y lo que siempre pasa Como un regalo Aunque no perecí Si jamás Que me manchabas Que me manchabas Que me has traído Y me manchabas Por favor, no crezcas más Ahí están, fuerte los aplausos Mírame a mí Que a veces se deja para algo No puedo dormir Que me asustaba en mi oído Y en mi amor Niña, me resplandaba Desde el que me explotó Todo sigue a mí No me dejo demasiado No me dejo como un regalo No me dejo decir Como si nada más De la cara De la naturaleza De la naturaleza De la naturaleza De la naturaleza Por favor, me desplazó Y en mi amor De la naturaleza 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.